Después de muchos meses de intensa sequía, el municipio de Las Aguas de Ibirico por fin tendrá un respiro, pues a 135 metros de profundidad el equipo técnico del gobierno departamental encontró el agua que solucionará el problema de desabastecimiento en la región. Los estudios iniciales dan cuenta de un caudal de agua de 10 litros por segundo y aunque no se ha hecho un estudio inicial sobre la calidad del agua, se espera que pueda abastecer el acueducto municipal durante la temporada seca, para que la comunidad pueda desarrollar sus principales actividades. Posteriormente de Las Aguas pasaremos inmediatamente al municipio de Río de Oro donde tenemos otros requerimientos, en Río de Oro lo vamos a hacer también en el acueducto del municipio.